Mira esa voz, manaquero, ven a bailar, manaquero, y nada más Maraquero, soy maraquero Maraquero, y nada más ¿Por qué no juegas? Soy maraquero, maraquero Y nada más Para gozar Soy maraquero, maraquero Y nada más Maraquero, soy maraquero Maraquero, y nada más ¡Grupo actual! Estamos teniendo uno Es una adquisición para el grupo de bar La cumbia del puñito ¿Estás buena? La cumbia del puñito ¿Sabes cómo se diría? ¿Qué es la cumbia del puñito? La cumbia del puñito Tócale, tocale, tocale Y en el caso del equipo de curdo Pues el grupo cual